Hola chicos, hola chicas, ¿cómo estáis? Este es el segundo episodio, lo he dejado en el mismo sitio para que no se pierda nada Y recordamos que en el anterior, pues, eso, seguía en el tren Y hemos visto, pues, por qué se ha metido en todo este lío Que es que querían buscar una lámpara en un museo Y, pues, habrá metido en algún lío No sabemos aún bien cómo ha llegado hasta aquí, qué es lo que ha pasado Y vamos a seguir Creo que era una escena a lo que nos tocaba ahora Que se había quedado desmayado en el tren, así que vamos a ver Es igual No ha sido precisamente fácil encontrarte, ¿sabes? Mira quién habla de fácil No estarás celoso No olvides quién dejó plantado a quien No tienes derecho a tener celos Un momento, Chloe Si te hace sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional ¿De veras? Más o menos Cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos Pensé que te gustaría participar Y estar informado ¿Cuál es el plan? Lo que dijimos Damos el palo Encontramos los barcos Y pillamos el tesoro ¿Con Flynn? ¿Y luego? Luego hacemos tres partes Y tú y yo Desaparecemos Juntos Esta vez Ya veo Hasta entonces No debes saber nada Se va a cabrear No se va a enterar Créeme Me hacen gracia a mí ¿Sabes? En plan No, encontramos el tesoro Y ya está Como Todo el mundo se encuentra Uno para ir por la calle ¿Dónde estás metido? Si es que Por aquí No, no puede ser Por otro lado Bien Madre mía Menudo fail Vamos a probar otra vez Porque no corre Pues Vale Venga ahí Joder Venga Un saldito ahí Vale Hombre Madre Que quejita Vamos Muy bien Está llevando así Más hostias Así a lo tonto Algo que brilla ¿Venga? ¿No? ¿Seguro que quieres hacerlo? Estaría más cómodo con un arma. No las necesitaremos. Solo por si acaso es todo. ¡Ay, Flynn! Solo son guardias de un museo. Y conocemos todas sus rutas de patrulla relaj. ¿Que me relaje? ¿Que me relaje? ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? Si nos trincan, nos pondrán entre rejas para que nos pudramos. Eres consciente, ¿no? Más que tú. Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas, pero a mí no. No podemos permitirnos errores. Ya, y así será. Hemos llegado. No, pero paraos, van, porque vaya que no. Por aquí. Bueno, ¿y qué hacemos si cambian de patrullas? Lo pensaré sobre la marcha. No podemos meter la pata con esto. Yo no meto la pata, yo improviso. Ah, ¿así lo llamas? Sí. Soy... versátil. ¿Versátil? Un capullo arrogante. ¿Ves? ¿Qué te decía? Ese pasadizo nos llevará justo bajo el museo. Tenías razón, es verdad. Tienes que tener más fe en mí, colega. Vale. Por ese de ahí, me voy yo. Recordad, esa torre es nuestro único acceso a la exposición. Pero nos verán con los reflectores encendidos. Ya hablamos de eso. Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo patio. No habrá luces. Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión. Preocupaos solo de mover el culo y llegar a tiempo. ¿De acuerdo? Vale, basta de chachera. Al lío. Claro que da despedida, hombre. Que... Nos vemos en el otro lado. Esperaré impaciente. Claro que sí. Ala, venga, todo a mangar. ¿Seguro que sabes a dónde vas? Hombre, ya corre. No es, menos mal. ¿No es agradable cómo el agua te empapa los pantalones? Madre. Bien, bien, bien. Ahí el salto ese ahí a 8 metros antes. Ahí. Venga, chico, venga. Vale. ¿Por abajo? Es como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cómo me habías dicho? Oh, Dios mío. Dios mío. Qué horror. Qué... Madre. Es que no estoy centrada, no estoy centrada. Hay que centrarse. Venga. Madre mía, qué vergüenza. Y en dos tubos me caigo, por Dios. Venga, cuidado, no te caigas. Sale ahí. Muy bien. Venga, ahora sube. Sube. Y para atrás. Ahí. Muy bien. ¿Para arriba? ¿Qué te juegas a que nos lleva directos a la sala de calderas? Y desde ahí, estamos dentro. ¿Qué es lo largo que sea? Dentro con Flynn, ¿no? ¿Qué? Dentro con Flynn. No entiendo. Ayúdame a subir. Pobres. Están un poco oídos también en la cabeza, pero bueno. Ahí viene. Gracias. Aquí no me puedo caer, porque con los espeldaños que hay aquí, como me caiga ya... Venga, gira. Ahí, ¿qué te pasas? ¿Preparado? Sin valor, no hay gloria. Vale. Allá vamos. Ya está. Ahora lo tiro por aquí. Sube y coge la escalera. Vale, de acuerdo. Madre de Dios, me habla con Walkie Talkie hasta dos metros. Venga ahí. Sí, la he tirado para ti. ¿Por aquí ya puedo subir? Sí. Sí. Muy bien. Por aquí se llega al patio. Bien. Por ahí no podemos ir. Si no quieres acabar despellejado. Ya. Típico. El vapor ahí... Tiene que haber una válvula de cierre en alguna parte. Claro que sí. A ver si encuentras el modo. Vaya, pues ya está. Ahora, pues. Hombre, no. La escalera para bajar. ¡Uy! ¿Pero qué haces? Ahí está. Un salto, un salto. Este que... Ahí enfrente. Ahí ya ha saltado. Pues ahora. ¿Qué fas? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Ah, sí. Ahora. ¿Pero qué pasa? ¿Que no salta? ¿No hay que ir ahí enfrente? Oye, va. Me... Me está vacilando. Madre mía. Media hora. Vaya tela. Vaya tela. Ya, ya, ya. Voy a dar de morros con aquel. Bueno, va. Bueno, muy bien. Te has quitado. ¿Y habéis visto algo que brillaba? Me lo saltaré, seguro. A ver si está aquí. No quiero ponerme ahí. ¡No! Ay. Sí, sí, muy bien. Pero ¿dónde está el tesoro? Estoy aquí, ¿no? Bueno, tampoco voy a cegarme a buscar tesoros. Pero ahí hay... Seguro que había alguno. Cerrado. Menos mal que vine preparado. Sé hacer más cosas que hurgarme en la nariz. Espera. Hay una alarma. La última vez eso no estaba ahí. Genial. ¿Y ahora qué? La desactivaré si encontramos la caja de conexiones. Debe de estar cerca de aquí. Pues siguiendo el cable, ¿no? A ver. ¿Es el rojo? No, el otro... Eh, también. A ver. Sigue por ahí. Por... Pues aquello. Claro que la vida. Ah, ya está. Ya no tenemos alarma. Claro que sí. Muy normal todo. Te ponen... Para desactivar la alarma al lado de la puerta. Claro que sí. Buen museo. Buena seguridad. Se nota. Ah, sí. A ver. Ah, muy bien. ¿Y ahora qué? Ah, muy bien. Eh... Cuadrado. Ah, muy bien. Muy chéfiloso. ¿Y lo dejas ahí? Bueno. Pues no, no. Bueno, hagámoslo. Claro. ¿Hay un tío ahí? Que sí, ya lo sé. Círculo. 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 ¿Qué se me va? Ay. Vamos a la cuadra. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a subir a ese balcón. Anda, qué bonito, eh. Mira lo que bonito. Un rulo ahí en el suelo. Pues sí, sal de ahí. Dos. Ah, muy bien. Ah, no da igual. Pues ya aquí al otro lado. Qué atacar, ¿no? Bueno. Vale. Uy. Madre mía. Que te has quedado un poco... Ah, muy bien. Bueno. Es ceneta. Uy, ceneta. Muy bien. Escenita de sigilo. Y... Y veremos aquí la que monto. ¿Dónde se ha ido este? ¿Dónde está? Ah, pues bueno. A ver, te habrás ido por ahí. Pues sí, por aquí. ¿Por aquí? Voy a saltar por aquí. ¿Por aquí? Bueno, no le voy a hacer caso. Me voy a ir por aquí. Ah, pues sí, está ahí. Y yo por la izquierda. Ah, bueno, por aquí. Joder. No, 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 no. Bueno, pues ahora te la llevas. Pero dale. Dale. ¿Pero qué salir? Por Dios. Ay, madre de Dios. No sé, ya... Y... ¿Dónde más? ¿Ahí hay uno? Sí. Pues voy por aquí. Bueno. Sí, ya me he pasado. Madre mía. Se me va el tiempo. Bueno, el segundo episodio. Ya estamos entrando en el museo para... robar la lámpara de aceite, esta. Y... Bueno, pues... Seguimos en el próximo episodio. Que esto ya se está poniendo interesante. Hasta luego.